Estamos de acuerdo y vamos a la escogencia de una vez, vamos con los goles. Producción de área grande eligió así, Yanderson Pereira, el puesto 5. Hubo 10 goles en la fecha, tampoco es como que haya habido... A mí me parece que es el portero, ¿verdad? Sí, Yanderson, es el guardameta. Sí, con complicidad, el guardameta de antigua, que creo no fue su mejor partido. Sin embargo, fiesta de goles en el Verapaz, ¿verdad? En los tres goles que recibe tiene que ver... Este es José Galvez, acá está mejor el centro y posteriormente el campeón. Cabezazo, poca visibilidad. Por la lluvia. Sí, pero ahí vemos el cabezazo que termina complicando al guardameta para el puesto 4. Vamos ahora con el puesto número 3 en la cancha del Santo Domingo de Guzmán, Erick Sánchez, del equipo de Achuapa. Gol de 3 puntos, el de Erick Sánchez para los cebolleros, ¿verdad? Y aparte vivo, porque yo decía ayer que empuja su marcador un poquito, va hacia atrás y define muy bien. Sí, a ver, no hay tantos goles así de categoría alta. Aquí empieza lo mejor. Pero es que el pase... No, el pase. El pase de casas a modo para que llegase Chucho. ¿Cómo lo pausa casi imperceptible a manera de que logre llegar Chucho López en la jugada? Y vea dónde le pasa el defensa, que es entre cercano y lejos a la vez, ¿verdad? La agonía del defensa de ver que no puede llegar al balón. Y lo decía ayer Chucho López con Gapete Capitán y con gol. Bueno, y este es el de Lucas Campana, el mejor de los goles en el partido que tuvo el equipo de Cobán Imperial. Aquí vemos de vuelta anotar a Lucas Campana, vea cómo explota en velocidad, deja a quien le estaba marcando en el camino y ahí la definición. Me quedo con el de Chucho. Yo también me quedo con el de Chucho. Yo también me quedo con el de Chucho. Por el pase que le da hace Casas. Sí, la forma como define además. Acá le queda a modo después de la barrida un balón rebotado para poder enfrentar al guardameta. Yo me quedo con el de Chucho. Me parece que es mucho más difícil el poder anotar. Y la forma como lo hace Chucho López para mí es de primer puesto en este recuento. ¿Y usted, Sandy? Sí, probablemente, ¿verdad? Por ese pase, digamos, de alguna manera filtrado que le da su compañero cómo pasa la pelota en medio de los dos defensores y la muy buena definición por parte de Chucho que se va, no solamente con gol, con asistencia y con gafete de capitán para comunicaciones. Sí, y toda la jugada es muy buena porque no solo es el pase, Milton. Desde dónde sale la jugada, van con velocidad, es tan importante cuando recuperas o tenés salida que vayan tres contra tres, pero que tengas más opción de pase. Porque normalmente los defensores no van a llegar a marcarte el uno contra uno. Porque si hacen eso, dejan un gran espacio. Entonces, retroceden. Y cuando están retrocediendo, te das cuenta cómo se da hace la diagonal de Chucho y el pase es extraordinario de su compañero. Yo diría que ese sí es un pase entre líneas que el defensa la vio ahí tan cerca, pero tan lejos a la vez más, no le pudo llegar. Sí, sí. Es que en realidad es una muy buena anotación. A mí, en lo particular, es la que más me gustó. Yo me voy a quedar también con esa. ¿Y saben con qué también? Con la cancha de Cobán después de ese aguacero. ¿Cómo se ve? Que lo estoy muy bien. Sí. ¿Cómo se mete la pelota en esa última acción? Sí. Se ve muy bien. Bueno, con los... Acostumbrado al chipichipi, pero eso fue otra cosa. Sí. Ahí ya fueron aguaceros. Estos fueron aguaceros. En los porteros, vamos a lo siguiente, porque hay uno que fue muy figura en este top. Y es este señor, Cristian Vargas de Malacatecos. Que aquí creo se complica, ¿sabes? Sí, pero es que son muchas, muchas cabezas y cuerpos en frente. Se complica, pero nunca deja el balón... Suelto. Suelto. Claro, esa es la virtud en esa jugada. Puesto número cuatro, ahora vemos acá, de vuelta a Cristian Vargas, el guardameta del equipo de los toros. Y esta es muy buena, porque va sobre la barrera, pasa en medio de los dos, donde hay un punto a veces complicado para el guardameta, porque no sabe por dónde va a aparecer el balón, y muy bien en el recurso de sus manos para desviarlo. Freddy Pérez, de Comunicaciones. Que sigo pensando como un Hugo Roja al final, ¿verdad? Sí. Para quien lo termina lastimando. Sí, aquí es buena. La número dos, también de Freddy. Sí, porque el balón va en movimiento. Y se mueve en el camino. Sí, sí, sí. Y en la siguiente toma lo vamos a observar en esta. La pelota se desvía en Robles. Hay un desvío, claro. Y toma un efecto extraño. Y más velocidad incluso, porque la desvía un jugador. Y la uno es esta. De Cristian Vargas. Sí. Uy, Cristian Vargas se llevó el top de tus... ¿De los cinco, tres? ¿Tres? Sí, esa es muy buena, porque nunca pierde, la posición, él está de frente, aguanta el momento justo del disparo y la reacción que tiene es impresionante. Así que me parece que aquí estamos bien con los porteros. Porque fíjate que él sale, Vargas sale y se posiciona. Y su posición nunca la termina negociando y después logra todavía meter ahí las dos manos. A mí me parece que estupendo. Fíjense que les quería hacer un comentario. ¿Se dieron cuenta cuánta pelota aérea en los goles, en el top de las atajadas y que la pelota agarre efecto en el aire? Me decían, por lo menos ya tres jugadores... El balón. ...que la pelota exacto, que este balón nuevo, por en algún momento, pues tiene este tipo de cosas. A ver, yo sé que para algunos vendrá la discusión si es bueno o es mal, pero en realidad te digo que para la generación de goles probablemente sea mejor. Sí. Ahí hay que preguntarle a los guardametas si se sienten cómodos o no con este balón. A mí en lo particular, cada vez que se cambia balón siempre hay una cosita diferente al otro. Sí. Entonces es de acostumbrarse nada más. Sí. Aparte es el balón que están usando en la Copa Centroamericana. Es un balón que se usa a nivel con cacafo. Claro. Eso creo que... ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaba el balón para Corea-Japón 2002? La Federnova. Exacto, la Federnova. Que aparte, primero la confusión de colores. Que era café. Sí, era exactamente como beige, con rojo y demás. Sí fue un balón criticado, aunque muchos dicen que el movimiento de balón favorecía a gente como Roberto Carlos, que remataba en el cuadro de área. Y Buffon decía que era un auténtico problema ver dónde el balón terminaría, que era un examen para los guardametas cada vez que iban al campo. Pero se adaptaron. Pero simplemente quería hacer esa mención, esa comparación.